Yo creo que todos recordaréis a la tailandesa nativa que estuvo participando en algunos programas de televisión para dar un poquito de luz a las palabras que, lógicamente, ella entendía de los investigadores tailandeses, del director de la cárcel, etc. El caso es que ha concedido una entrevista en YouTube y quiero comentar con vosotros algunos cortes de esta entrevista. Esta entrevista se ha producido, como veis en pantalla, en el canal de mi compañero Axel. Oye, ya sé que Axel tiene una visión un poquito más peculiar o distinta de la que puede tener otras personas, pero me parece interesante comentar la entrevista para escuchar a esta tailandesa las cosas que ha tenido que decir o que ha dicho sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Me gustaría verlo con vosotros, me gustaría que comentaseis con la libertad que tenéis siempre, guardando el respeto, lógicamente, en un caso como este. Y nada, si te gusta, suscríbete, comparte el vídeo y todas esas cosas, ¿vale? Vamos a comenzar. La pregunta es la siguiente. Si por algún casual la policía se hubiese equivocado con Daniel Sancho y él resultase ser inocente, ¿la policía admitiría algún tipo de error? Vamos a escuchar la respuesta de tu Yupa, pero, hombre, vosotros ya sabéis que Axel tiene una visión un poquito, bueno, encaminada, que tal vez Daniel Sancho es culpable, pero habría pues una especie de trampa alrededor de la situación y tal, ¿vale? Libertad de pensamiento para todo el mundo. Yo la verdad que no pienso lo mismo, pero hay que respetar. Vamos a escuchar. Por supuesto, pero esas no van a pasar. Tú sabes que allí yo tengo mucha información ya. Allí cuando tiene ya los CIB como la investigación central, es que son gente ya está, tienen ya muy seguro. Es que tenemos muchísimas cámaras y las cámaras que están llenas de la isla, es que no se puede escapar. No puede como tener, aunque tan casualidad son tan iguales de altura, de anchura, de la edad, de... No. Es que allí es imposible porque lo que estamos hablando es una isla, es una isla muy pequeña. Aquí plantearé a Tuyupa que, hombre, los policías no van a reconocer ningún error porque, según Tuyupa siempre, cuando los policías plantean esta acusación hacia una persona, en este caso un presunto asesinato con descortizamiento por parte de Daniel Sancho, se ve de Buñarrieta, el cual confesó, es porque te tienen todo bien atado. Yo me voy a permitir el lujo de dudar de la policía tailandesa. Yo realmente sí creo que Daniel Sancho realizó ese crimen sobre Ed Buñarrieta. Esto es una opinión personal, por supuesto. Sabéis cómo funciona el canal. Al principio siempre hemos puesto todo encima de la mesa, pero según van avanzando las situaciones, pues yo tengo mi pensamiento como es lógico. Pero también pienso que la policía tailandesa es una chapucera increíble porque ha cometido un montón de errores, versiones, cosas extrañas. Pero Tuyupa plantea esto. Yo no estoy de acuerdo con ella. En este punto, ojo. Allí para escapar es que no es nada fácil porque es una isla que casi todo el mundo te conoce. Tú vas en un bar a tomar café, tú vas a hacer la compra, la gente te conoce. Es una isla muy chiquitita. O sea, no es plan de... Imagínate, tú vas en un capitán Bangkok y dices, uff, muy difícil, que hay muchos millones. Estamos hablando de millones de gente a saber dónde va. Pero así tampoco vas a escapar porque hay muchísimas cámaras. O sea, las cámaras están... Las cámaras es una situación en Tailandia que ellos en su legislación lo tienen aprobado y hay cámaras por todos lados. De hecho, tenemos un montón de imágenes con Daniel Sancho. El siguiente clip que quiero veros, porque la entrevista en el canal de Axel yo creo que deberéis pasaros por allí si lo creéis conveniente, pero aquí vamos a coger los clips que él ha puesto en su página de Twitter, que son así los titulares un poquito más potentes y luego si queréis pasaros por allí, ¿vale? ¿Por qué Tuyupa tiene ya el sumario del caso Sancho o ha podido acceder a él? Ya sabéis que ha habido gente que ha criticado a la periodista de televisión española porque se mofaban de ella diciendo que estaba ella al lado del policía y el policía le estaba diciendo, sí, voy a escribir esto en el sumario. No, lógicamente no. Lo que pasa es que no hay que fiarse muchas veces de ciertas personas y yo considero que aquí la cosa es clara. El informe ha sido pasado tanto a la parte de Daniel Sancho como a la de Gunnarrieta y luego allí existen filtraciones porque la policía de allí no es de las más honestas del mundo. Vamos a escuchar a Tuyupa el por qué tiene acceso al sumario. Claro, pero o sea, lo que me impactaba a mí cuando veía que tú habías dicho algo así, ¿no? Como que ya habías visto como el sumario y tal. O sea, ¿por qué o cómo una persona como tú puede acceder a un sumario de un caso? Ese no te puede contestar. Yo tengo mi información, tengo mi contacto, tengo todo. Igual como que mucha gente tiene contacto con otra gente. Que yo tengo mi contacto muy especial con todas las autoridades, sin más. Contacto con la policía, con el fiscal, con abogados, incluso con todos los presos que hay. O sea, allí no te puedo decir nada más. Pero sí que sepa una cosa también, que yo vengo de... Bueno, me callo. Se calla básicamente Tuyupa porque ahí hay una corrupción increíble. Ella tiene acceso. Vete tú a saber si pagando o por X motivos, no lo sé, tiene acceso a esa información. Porque en Tailandia, oh sorpresa, es uno de los países más corruptos del mundo, a la vez que más bonito del mundo. Y más paradisiaco y más hospitalario, pero es muy corrupto. Lógicamente dice aquí que se va a callar porque no va a desvelar cómo ha accedido a él. Vamos a ir a otros clips, si os parece bien. Por ejemplo, este, la tailandesa Tuyupa vía Axel. La condena que le va a caer a Daniel Sancho, el juez ya la sabe y depende únicamente de Daniel. Vamos a ver la explicación, aunque yo creo que ya va a ir por el sentido de Big Joke. Parece que cambió de abogado, ¿no? Daniel Sancho antes tenía uno que se llamaba Kunanán, que vimos desde el inicio del caso. Estuve hablando con él en la conversación telefónica casi una hora y cinco. ¿Tú eras amigo de él? A ver, no te puedo decir nada más. Eso no te puedo contar nada más, pero tuve... Si no lo cuentas es que sí. Porque si no fuese amigo diría directamente, no, no reconozco, no soy amigo, no reconozco de nada. Si dice esto es porque lógicamente sí. Hemos hablando decidiendo. Sí, decidiendo. Pero él tampoco quiere entrar mucho en ese tema porque él ya no lleva caso. Con lo cual él no quiere entrar mucho, pero bueno, más o menos lo sé. Sé de cosas de lo que dijo Daniel. Solamente te puedo decir eso. Que depende de él. En días los que van a declarar delante del juez, depende de él. Nadie más. Nadie más. Lo malo que hay en quien puede manipular diciendo que puede mentir en el juez es en España. Porque otro día tuve entrevistas con él. ¿Cómo que puede mentir delante del juez? Eso pasa en España. Yo creo que se refiere, no sé, en vuestros países, porque sé que me ve gente de muchos países, pero aquí en España el reo, el que es acusado, tiene derecho a mentir. Los que no pueden mentir aquí en España son los testigos. Es decir, tú como acusado puedes mentir al juez, pero si llevas de testigo al vecino de allí y le pillan mintiendo, a él le pueden condenar por un delito y a ti no, porque tienes derecho a mentir. Y qué me quiere plantear aquí tuyupa, que en Tailandia no pueden mentir los presos, o sea, los que son acusados. Yo esto no lo entiendo, la verdad. Un penalista en España, en español, y me dijo eso, que sí, que en España permiten mentir en juez. Y yo dije, no, pero en Tailandia no, ese ya, pero en España sí. Pero ¿cómo que en Tailandia no? Si un preso, o una persona, perdón, que está acusada de algo, él considera que es inocente. La policía dice que es culpable, pero él considera que es inocente. Como la policía dice que es culpable, él no puede decir que es inocente. Yo aquí lo veo un poco, ¿no? Quizás ellos utilizan la ley en español para utilizar con él, aplicando con Daniel, para utilizar en Tailandia, que son, claro, totalmente distintas, no tienen nada que ver. Entonces están totalmente equivocadísimas. ¿Y quién nos va a pagar caro? En Daniel. Con lo cual, si es, a ver si es inteligente, creo que lo es, pues, dependeré. Aquí te está diciendo tuyupa, claramente, si Daniel es inteligente, depende de él, te está diciendo lo mismo que Big Joke. Te está diciendo, declarate culpable, igual que te declaraste culpable en la reconstrucción y en comisaría. Ojo, yo no estoy diciendo que Daniel no sea culpable. Ya os he dado mi opinión. Yo creo que sí que lo es. Esto es una opinión personal. Pero de que yo piense esto, a que vea normal lo que está diciendo tuyupa, que tú no puedas declararte inocente para intentar librarte de la cárcel, aunque te estén acusando, a mí me parece un poco locura porque, hombre, yo creo que tenemos que tener un sistema judicial justo en el cual tú, aunque cometas un delito, tengas derecho a defenderte, no que directamente la policía diga tú eres culpable y ya está, y te tengas que declarar culpable para tener una pena o tener otra. ¿Por qué? Porque, hombre, imagínate que tú no lo has cometido. No lo digo por Daniel Sancho, lo digo por cualquier persona en general. Yo esto no lo veo normal, la verdad. Solamente puedo decir que depende de él. Porque Fiscal tiene clarísimo. Y yo creo que el juez más o menos ya lo sabe. Ahí está más o menos ya depende de él lo que van a declarar. Pero si miente va a tener muchísimos problemas. Pero cómo que, y lo dice tan tranquila, pero cómo que el juez lo tiene claro. Oye, que en el caso de Daniel Sancho, ya os he dicho lo que os he dicho. Pero me refiero, ¿cómo que el juez lo tiene claro? Claro, el juez tendrá que esperar a ver lo que dice la defensa y lo que pone encima de la mesa. Es que aquí Tuyupa está diciendo claramente que el juicio ya está hecho. Ya está hecho sin escuchar a la defensa. Y repito, quitar a Daniel Sancho. Poner una persona, ponte tú, que estás en Tailandia y te acusan de... ¿Cómo que el juicio ya está hecho? Yo esto no lo veo normal, la verdad. Mucha gente aquí decía el tema de que Tailandia era un gran hermano. O sea, por el tema de las cámaras, ¿no? Total. Bueno, esto ya no lo vamos a repetirlo. Dice, la tailandesa Tuyupa, vía a Axel la condena que le va a caer a Daniel Sancho, el juez ya lo sabe, esto ya lo hemos visto. Siri y la policía, ¿vale? Dice, ¿por qué Tuyupa tiene ya el sumario? Esto lo hemos visto. Bueno, estos son los clics de Tailandia. Tuyupa desvela lo que habló... Este es interesante. Dice, Tuyupa desvela lo que habló Daniel Sancho con el abogado Kun Anan. Daniel estaba en contra de lo que le decía el abogado tailandés y la posición que este debería tomar de cara al juicio. Y, o sea, en cuanto ahora que hablabas del tema de Kun Anan, yo recuerdo que salía en los medios que... O sea, que este abogado como que se desligaba de la defensa de Daniel Sancho en Tailandia, ¿qué es realmente lo que pasó? ¿Tenían problemas con los abogados o la defensa en España? Porque, claro, llegaban como esas informaciones de que Kun Anan está harto de la defensa de Daniel Sancho, que es un abogado muy reputado en Bangkok y no quieren que se vea manchada su imagen o algo así, decían los medios españoles. Hombre, la pregunta que ha hecho mi compañero es clara y directa porque es lo que, lógicamente, hemos recibido nosotros en la prensa y lo que todo el mundo tiene en su cabeza. Que el abogado a Tailandia le dijo peínate por la actitud de García Montes. A ver, por dónde empieza. Yo no puedo decir muchas cosas. No puedo decirlo, pero... Es que son cosas que yo sé lo que habló en Kun Anan y fue, solamente te puedo decir que ha terminado la conversación por vía telefónica, con el vía telefónica de que Daniel está adentro y llamó y tuvo una conversación con Kun Anan y allí fue en última conversación. Simplemente una pistita más. Por ejemplo, si Kun Anan dijo camino hacia la A, porque la A es la correcta. Es lo correcto y lo que menos condena va a tener. Y si Daniel dice, pues la A no, me voy a la B. Dice, ah, pues no, la B te van a tener problemas y graves. Vete la A. Dice, no, me voy a la B. Dice, vale, adiós. Se acabó. Yo creo que aquí lo está diciendo bastante claro. La línea de defensa de Kun Anan era la que él entiende como tailandés, como abogado tailandés, como un abogado de prestigio en Tailandia y que Daniel, sin embargo, dijo, por esa dirección no voy, seguramente aconsejado por los abogados españoles, en este caso García Montes y el hijo de García Montes, que por lo visto era experto en derecho internacional. Yo creo que aquí lo ha dejado bastante claro y de ahí venían las desavenencias. Voy a dejar aquí el vídeo. Si queréis ver la entrevista completa, creo que ha tenido, que ha sido bastante interesante. Ha durado una hora y 16 minutos. La tenéis en el canal de Axel, que veis aquí en pantalla. Y bueno, dejadme vuestra opinión. Yo desde aquí mandaros un beso enorme y un saludito.